Un teléfono móvil inteligente es como un ordenador, así que también necesita una buena protección para que los virus no puedan dañar. Siguiendo el ejemplo de los ordenadores, hay que decir que con los iPhone y los Mac pasa algo parecido. Son bastante mejores a nivel de seguridad en comparación con los móviles Android y los ordenadores Windows, pero esto no significa que no debas instalar un antivirus. En su momento, ya lo vimos con los ordenadores de Apple cuando hablamos en otro vídeo de cuáles son los 5 mejores antivirus para Mac. Hoy, toca hacer lo mismo con el iPhone, un móvil que ya de por sí tiene muy buenas medidas de seguridad, pero no son infalibles. Para mantenerlo 100% seguro, es conveniente que instales alguno de los siguientes antivirus. Con el primero de los antivirus, ya queda claro que estas aplicaciones no actúan como un antivirus en sí, sino que proporcionan alguna que otra medida adicional para aumentar la seguridad del dispositivo. Se trata de Kaspersky, el cual no te protege de los virus. Simplemente lo que hace es invitarte a utilizar una VPN para que navegues sin la falta de privacidad y seguridad que supone acceder a páginas web sin una red privada virtual. El servidor que utiliza es gratuito, aunque está limitado a un máximo de 200 MB por cada día de uso. Por otra parte, hay algunas funciones que son premium, tales como la de anti-shipping, que se encarga de bloquear enlaces que pueden ser peligrosos. El siguiente antivirus sigue el ejemplo de muchos otros que han sido desarrollados para iPhone en el sentido de que no te protege de los virus. Su principal objetivo es el de hacerte saber si cuentas o no con algunas medidas de seguridad que son esenciales hoy en día, como por ejemplo la protección de identidad y el bloqueo de pantalla. Tal como sucede con Kaspersky, el Ava Security trata de convencerte de que es muy importante utilizar su VPN cuando navegues por Internet. Sí, es algo que favorece tu seguridad y privacidad, pero ten en cuenta que esto no evitará que a tu iPhone pueda infectarlo algún virus. Aunque la duplicación de aplicaciones no es una práctica que nos guste en mundo techie, hay que mencionar a AVG Security. Básicamente, es una copia de Ava. Pero, ¿por qué hace esto la desarrolladora? Dando a entender que son dos aplicaciones distintas, acumula si cabe un mayor número de descargas. Insistimos, esto no es de nuestro agrado, pero no quita que sea un buen antivirus entre comillas. Recuerda, igual que los otros, no te protegerá de los virus en tu iPhone, pero sí mejorará el nivel de seguridad de tu móvil de Apple, sobre todo si navegas a través de la VPN que pone a tu disposición. De nuevo, hay que hablar de una aplicación que, más que ser un antivirus propiamente dicho, se centra en hacerte saber si tienes un alto nivel de seguridad y privacidad en tu dispositivo. Para ello, te puntúa como si fuera un examen. En caso de que el resultado no sea demasiado bueno, McAfee te indica las medidas que deberías adoptar para mejorar, tanto la seguridad del iPhone como la privacidad de tus datos. La herramienta más útil de todas las que ofrece es el bloqueador de sitios web maliciosos. Ahora toca hablar de Norton 360, con el que terminamos el top de mejores antivirus para iPhone. Su nivel de seguridad es muy alto, sobre todo en navegar por Internet. Esta aplicación identifica cualquier red Wi-Fi que es sospechosa para que evites acceder a ella. Además, te ofrece una VPN con la que disfrutarás de una gran privacidad. Como hemos visto, hay muy buenos antivirus para iPhone. Sea cual sea el que instales, tu smartphone de Apple estará más seguro. Eso sí, ten en cuenta que el mejor antivirus de todos eres tú, así que en la medida de lo posible, no accedas a páginas web inadecuadas ni descargues aplicaciones sospechosas. Llegamos al final del vídeo. Tu apoyo es muy importante para nosotros, así que dale like al vídeo, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!